¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ashley! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Necesito un cartón. ¡Vamos! ¡De aquí no sales! ¡Le he encontrado! ¡Menudo granuja! ¡¿De qué vas, gilipollas?! ¡Vamos! ¡Te acogí! ¡No! ¡No! ¡De aquí no sales! ¡Te he encontrado! ¡Gracias! 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 I've got some new items in stock. Come take a look. Take a look. Something's bound to catch your eye. I'll buy it at a high price. A deal well struck. Good as new. That's good work if I do say so myself. Knife needs care every once in a while. Could be that you've exhausted our normal range of services for this weapon. If you're interested in something more, well, you catch my drift. That cash in your pocket or your life. Easy choice, mate. You've got a selection of good things on sale, stranger. Pleasant travels. Those are all kinds of good things. You're so stupid. There's nothing. You're so stupid. What happened? No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Hay un empuncante! ¡Seguidme! ¡Vaya, ilustre cogí! ¡Tragate eso! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bienvenido. ¿Qué puedo interesar de ti? 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 ¿Tienes que interesar de ti? Te preocupes. El mejor es el mejor, como dicen, o al menos pensé así cuando yo era un chico. Una arma bien ajustada puede causar una falta de habilidad, amigo. Este tipo de trabajo es sobre... No te vas a matar ahora. No te vas a matar. No te vas a matar. Ashley. Shit. You're going to be okay? You're going to be okay.